¿Tiene derecho una abuela a pedir la custodia de sus nietos porque su nuera padece ansiedad? No, la palabra de Dios, la responsabilidad de los padres. Nosotros como abuelos podemos ayudar a los hijos, pero no inmiscuirnos en los problemas familiares, o sea, de los padres, ¿verdad? La ansiedad va a acabar con mi esposa, ese es el tema. Y lo que no queremos que suceda. Hoy ni en ese foro ni en ninguna familia. Y qué interesantes los sondeos, ¿no? Sí, pues yo no podría intervenir, pues si vamos a intervenir para bien, qué padre. Porque si vamos a ser una persona, ¿verdad? Que está dispuesta a escuchar y hasta recomendar, oye, ¿sabes qué? Necesitas tratarte, necesitas acudir a un especialista, no porque estés loca, sino porque todos necesitamos de un especialista y sí tienes que atenderte, porque te veo nerviosa, porque te veo ansiosa, porque te veo triste, qué sé yo. Para eso sí tenemos que intervenir. Pero a ver, doña Victoria, me quedé con usted preguntándole, ¿de alguna manera se sensibilizó usted como que le bajó 20 rayitas a ese concepto en el que tenía a su nuera a raíz de que todo lo que estuvo escuchando, de que ella sufrió, ha sufrido? A mí me da muchísima pena, muchísima pena lo que ha vivido, me lamento muchísimo, lamento muchísimo a su hijo, pero creo, creo que con mayor razón necesita ayuda y con mayor razón necesito, necesito, necesito que esos niños, pues yo pueda tener la custodia de alguna manera. Eso es imposible, señor, y yo no le voy a ayudar a eso. Aparte dice que yo estoy medio chisladita. Doña Victoria, por favor, no me ayudes. Está bien, Rosario. ¿Cómo crees? ¿Es la abuela de tus hijos? Pues sí, pero en vez de que me ayude, siempre me está juzgando, me está criticando. Ella se preocupa por los niños. Ella se preocupa por los niños. A ella nada más se preocupa cuando mi esposa lleva de trabajar. ¿Cuándo tú me has hecho de comer? ¿Quién ha hecho de comer, Nayeli? Lo compras, se va de aquí. Por favor, por favor. Como sea, pero se preocupa. Por favor. A ti te hace creer que hace la comida. Creo, creo, José, que se está... Pero no, ella se va con sus amigas a comprar la comida y llega. Se está preocupando de más. Se hace la comida. Ok, nada más para que quede clarito y qué lástima que no tuve abogado en este sentido para decirle, pero me la sé, sé la ley, lo he escuchado y lo he leído. Por esa causa de ansiedad, usted no puede pelear la custodia de sus nietos. ¿Por qué? Porque el derecho primordial lo tienen los padres. En este caso, la prioridad se le da a la madre y en segundo término se le da al padre. Por favor, doña Victoria, su nuera no está siendo diagnosticada ni ha sido diagnosticada jamás con ninguna enfermedad que le impida cuidar a sus hijos, a sus nietos en este caso. Es que lo que yo creo es que justamente lo que ella tiene que tener es una valoración profesional para ver exactamente si esto es nada más ansiedad o si esto tiene más que ansiedad. ¿Por qué amas a tu marido si tiene, según tú, tantos defectos y estás tan en contra de tantas cosas? ¿Cómo dices amar a tu marido? Pues lo amo, sí, sí lo amo porque él me ha ayudado en su momento. Sí me quejo, ¿sabes por qué? Y chocas mucho con él. Sí, ¿sabes por qué? Porque de un tiempo para cállate, tú no te hagas la víctima. De un tiempo para acá, es que de un tiempo para acá, cállate, cállate. De un tiempo para acá, de un tiempo para acá, Rocío. Nayeli, te pregunto yo. Yo entiendo que yo no soy perfecta. Sí, si me puedes ayudar, sí la voy a tomar. Sí, claro, y lo vamos a hacer. Por favor. Ahora, hasta ahí, José, a nadie que necesite ayuda y que haya vivido todo lo que ha vivido Nayeli, le gusta que le estén... Y así son estos dos chiquitos de palo, corta, pero como friega, ¿no? Tal para tu asmiro. Te voy a decir por qué siempre lo ataco. Y así se pone, y así se pone. ¿Sabes por qué lo ataco? Porque él según me va a ayudar y siempre agarra sus cosas, hace la víctima y se va con su mamá. No me hago la víctima. Aparte de un tiempo para acá, ha estado cambiando conmigo, Rocío. ¿Y cómo? ¿Cómo tanto íntimamente, tanto vete para la sala? Nunca te he dicho así. Ay, ¿cómo no? ¿Cómo no? Uno como mujer se da cuenta. No, ¿te da cuenta o te dice? Me doy cuenta y me lo dice. Él ya no me toca, él ya no duerme conmigo, él se va con mis hijos. ¿Cuántas veces te daba tus episodios cada que te abrazaba? ¿Cuántas veces ya estábamos? ¿Cuáles episodios? Así, de repente, te digo, le empezaba la temblorina, de repente se empezaba... Es que nunca he sabido cómo hay que actuar. Traté de hacerlo. Oye, a ver, fíjate nada más, la medicina más económica, gratis, es gratuita, para contrarrestar cualquier mal. Es un abrazo. Así es. Siempre lo dice. Y él nunca me lo da. No, tú hasta me empujabas. Y nunca me ponen a temblar. O sea, ¿cuántas veces, inclusive con extraños que se nos han acercado y que están desesperados, Gualberto, cuántas veces se nos ponen a llorar y un abrazo, calma, sana, correcto? A eso se le llama los primeros auxilios psicológicos. Exacto. Y mucho tiene que ver con este contacto físico a la persona que está en crisis. Yo luego le digo, él abrázame, necesito una brasa. Ay, ya, ya vas a empezar, tengo que checar lo que voy a hacer porque yo voy a regresar al ring. A él nada más le preocupa a su madre y el ring, porque ni sus hijos... Tengo que regresar a trabajar. Se necesita dinero. Había veces que yo quería abrazarla y todo. Ay, quítate, no me entiendes. Es que tú no me entiendes. No digas. Y tú entonces ya dijiste, sí, como yo no lo entiendo, yo no voy a volver a intentarlo. No, no, no. Hace cuatro meses el ring. Me pregunto. Él está muy distante de mí. Y la va a tener otra vez, José, pero aquí también hay que trabajar realmente a lo que venimos. Independientemente de esto, de tu trabajo, del tema de Nayeli, el tema de tu mamá. O sea, realmente ustedes se... ¿Me aman y tienen que estar juntos? Yo la amé desde que la conocí. ¿La amaste o la amas? La amo, la sigo amando. Entonces, ahorita seguimos platicando. Eso me gustó mucho. ¿Saben como qué me gustó?